Momento de hablar de deportes y hay buenas noticias para nuestra ciudad. Ayer comentábamos la buena realidad que estaban viviendo los juveniles de Bahía Básquet que finalmente se terminaron coronando campeones de la Liga de Desarrollo por segundo año consecutivo. Segunda edición de esta liga que la juegan los equipos, es la Liga Nacional de los Juveniles y fue victoria de Bahía Básquet con algunos de los integrantes del plantel de Primera División. Anoche la victoria ante Lanús, equipo al que también había vencido el año pasado. En la final fue 84 a 75 con Máximo Fillerup como figura. De hecho recibió al premio al mejor jugador del torneo. Esta mañana llegaron a la ciudad y estuvimos con ellos para conocer su alegría. Fue un partido durísimo como lo esperábamos, como lo habíamos hablado, que se iba a resolver seguramente en los minutos finales. Pero bueno, llegamos muy enteros, llegamos muy bien de la cabeza. Y bueno, los chicos hicieron un gran cierre defensivo sobre todo para darnos la victoria. Es un paso más en el camino que los chicos tienen que hacer. Y es producto del trabajo del día a día, lo que hacen ellos en cancha, fuera de la cancha, lo que trabajan no solamente con el equipo de Liga de Desarrollo, sino también con la Liga Nacional, obviamente. Por eso siempre digo que es un trabajo de equipo. Entrenan tanto conmigo como con Cepo, con el Puma o con el Ruso en el gimnasio. Y bueno, gracias a Dios ayer lo pudieron plasmar en la cancha. Está dividida un poquito en cada uno de los 12 y uno más también. Seguro, él la estaba esperando ansioso. Bueno, felicitaciones, porque además del título fuiste el MVP. Bueno, muchas gracias. Contame un poco por qué el título, cuáles fueron las virtudes del equipo, cómo fue el desarrollo de los partidos. Y creo que pudimos hacer un poco de lo que hicimos todo el año, que es defender duro y poder correr o poder tomar los tiros abiertos. Por ahí nos entró o no entró, pero nunca dejamos de intentar. Así que creo que esa fue una de las claves para poder ganarlo. Fue un año muy duro, como fue el año pasado. Y bueno, dio su fruto, se ve reflejado en la cancha. Y creo que va a seguir siendo lo mismo, de seguir trabajando día a día y poder seguir creciendo. En lo personal, me imagino que el festejar un título es importantísimo. Y además este valor agregado de lo tuyo creo que también ratifica y debe llenar un poco el espíritu en lo personal. Sí, siempre un campeonato viene bien. Entrenamos todo el año para esto. Por ahí no solamente para resultados, sino para nuestro desarrollo, de poder crecer como jugadores, como personas o como lo que sea. Pero bueno, siempre muy contento. Por ahí el año pasado también tuvimos la misma posibilidad de ganar, pero siempre haciendo nuestro trabajo y nuestra forma de juego.